Bienvenidos a la Demo Band de Urani, mi nombre es Luis y quiero invitarte a vivir la experiencia de conocer en persona equipos de gran calidad tanto para servosistemas como para conveyors Gracias a nuestro equipo especializado te mostraremos demos en funcionamiento como indexadoras transportadores para pallets grippers actuadores electromecánicos entre otros esta Demo Band está equipada con 18 demos además te brindaremos asesoría técnica en sitio totalmente personalizada incluso si requieres alguna consulta para implementar o mejorar tus aplicaciones podemos compartirte diversas alternativas en el momento lo que más nos interesa es conocerte y escucharte nuestro objetivo es ofrecerte soluciones a la medida de tu industria